qué tal amigos cómo están bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo antes de iniciar como siempre les recuerdo usar el código DEXFN en la tienda de Fortnite así me ayudan un montonazo a que el canal siga creciendo igual quiero recordarles quiero reiterarles del solteo que tenemos activo en el canal el único requisito para poder participar del solteo es estar suscrito al canal activar la campanita y en los comentarios dejar tu ID de Fortnite ese es el único requisito para poder participar del sorteo dale like a ese vídeo suscríbete y activa la campanita para que así puedas participar del sorteo y cuál será el premio para el sorteo el premio del sorteo son dos skins de 800 así que habrán dos ganadores recuerda que puedes ser tú el ganador del sorteo sin nada más que agregar vamos ya estando ya por aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar este graper luego lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a este lugar de aquí estando por aquí vamos a dirigirnos a la parte derecha del respawn como pueden ver vamos a ver este regalo aquí arriba vamos a dirigirnos hacia ese lugar estando aquí arriba justamente aquí en el centro vamos a hacer un gesto o un emoji saben que mayormente hago un emoji porque es más factible estando aquí esperamos esos 10 minutos afk luego de haber pasado dos minutos vamos a introducir el siguiente código 278 le damos a confirmar y le damos a iniciar como pueden ver esto no comenzará a generar experiencia afk vamos a tomar estos dos francos vamos a dirigirnos a esta parte de aquí matamos este primer bot luego vamos a dirigirnos a esta parte de aquí justamente vamos a subir por aquí como pueden ver aquí nos aparecerá el segundo bot luego lo que vamos a hacer es que vamos a subir hacia esta parte de aquí y como pueden ver aquí nos aparecerá este botón interactuamos y esperamos estos 300 segundos afk luego vamos a hacer lo siguiente y nada eso es todo no olviden suscribirse comentar la leyenda hacer todo lo que se les hacen recuerden participar del sorteo se les quiere muchísimo dejen su like bye y